Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en más información hay temas muy importantes que hemos tocado en las últimas semanas, mayormente en estos días, acerca de la robótica y de todos estos talentos juarenses, mayormente niños y adolescentes, que están dejando muy en alto no solamente su nombre personal, sino también de sus escuelas, y un total de dos escuelas de nivel básico recibieron equipos de robótica que ayudarán a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, según palabras de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, Sandra Gutiérrez Fierro. Por supuesto, ya fue la que nos compartió esta información tan relevante. Sabemos que sigue creciendo el apartado de la robótica, la pasión por la misma, y tal y como comentaste, nos acompañaron del nivel medio superior durante la última semana, pero ahora hablamos de escuelas de nivel básico, o sea, que significa que empiezan todavía desde una edad más temprana a fomentar el talento dentro de este apartado. Y es que específicamente, fueron siete primarias y cinco secundarias las que fueron beneficiadas, destacando la Primaria México 68, que tuvo reconocimiento especial por el primer lugar obtenido en el concurso nacional de robótica. Se busca que para el resto de 2023, otras 50 escuelas sean beneficiadas con estos apoyos, y bueno, me imagino que también entrando a 2024, porque ya estamos en la recta final del presente año, así que ojalá estos esfuerzos se extiendan todavía al siguiente. Sí, totalmente. Bueno, qué bueno que están viendo esta oportunidad de que los jóvenes de Ciudad Juárez, siempre que van a un concurso o a un evento nacional o internacional, traen entre los primeros a terceros lugares, siempre vienen con lugares muy, muy importantes a nivel internacional, y lo bueno es que siguen apoyando a los jóvenes, porque precisamente ven todo ese talento en la localidad, así que bueno, esperamos que lo puedan aprovechar de la mejor manera, son dos escuelas de nivel básico, y mayormente todos los jóvenes y los niños, que la verdad nacen totalmente con toda la estrategia para moverle a todas las cosas tecnológicas, entonces bueno, aquí está una oportunidad más, porque también las carreras del futuro, de sus próximas carreras, todo será ligado a la robótica. Vienen fuertemente ligadas al futuro de la industria, de la economía, del bienestar social, recordemos que aquí están abiertas las puertas del foro de zona certificada, para que nos acompañen a todas las iniciativas similares, o incluso a esta misma, que quieren compartirnos los detalles de cómo puede crecer esta pasión por la robótica, en este caso se trata de gobierno del Estado, pero sabemos que hay muchas iniciativas dentro, no solamente de la ciudad, sino de la región en general, que buscan fomentar este talento por la robótica, no limitado a niños, ni adolescentes, también adultos que busquen también incrementar sus oportunidades laborales a través de este conocimiento. Qué mejor que niños, porque puede ser un poquito más lúdico, más divertido de compartir este conocimiento, pero definitivamente es universal, está democratizado para todas las mentes que tengan la curiosidad de conocerlo. Perfecto, muy bien, bueno, pues eso es lo que estuvo ocurriendo con estas escuelas beneficiarias, pero vamos con más información. Bueno, y continuamos con el apartado tecnológico, pero ahora del lado del software, y es que, Noemi, ya sabemos que durante los últimos meses, quizá una de las noticias más importantes en el rubro de tecnología fue la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ya la red social ahora rebautizada como X. Lamentablemente, debido a cambios en las políticas de administración de esta red social, ha habido bastantes controversias. La más reciente es que muchas agencias de publicidad, muchas marcas que daban grandes cantidades de dinero a esta red social para hacer, obviamente, mención de sus productos y servicios, van a retirarse completamente, debido a ciertos comentarios por parte del ahora dueño Elon Musk, que, pues, no les terminaron de gustar. Y esto es una tendencia que ha continuado desde el mes de agosto, y ahora sentimos que es la gota que derramó el vaso, de hecho, directamente se dirigió a otro CEO importante en el apartado tecnológico, que es Bob Iger de Disney, que famosamente también ya se retiró completamente de Twitter y toda su publicidad, porque sienten que sus valores no van de acuerdo con los de su empresa. Estamos frente a una posibilidad de que X, antes conocida como Twitter, muera debido a este masivo éxodo de publicidad. Yo siento que ha cambiado mucho el hábito de consumo dentro de Twitter, como utilizamos la red social, estas políticas de que puedes comprar para tener una cuenta verificada, que también propicia a la desinformación. Es un caos completo y ya te hace pensar cómo nos comportamos dentro de nuestras redes sociales. Sí, fíjate que, en mi opinión, Twitter siempre ha sido una red social un poco problemática, ¿no? Sí, siempre. En el hecho de que siempre las personas se pueden desahogar en esta red social, muchas personas pues no les gusta lo que opinan otras personas y empiezan ahí los conflictos. En esta ocasión hay otra red social que es mucho más fuerte y que toda la publicidad se está yendo a ese tipo de red social, que ya pues lo que es video marketing ya es lo que está generando la mayor revolución, ya todo lo que es fotografía y texto ya es un poquito más antiguo, pero pues en esta ocasión pues vamos a ver qué es lo que ocurre con Elon Musk, aunque trae la chamarra más vendida de este año, de las más modernas. Más no le está yendo. No, no, claro, por lo menos sabe un poco de ropa, pero pues en esta ocasión hay temas delicados respecto a su red social. Sí, ojalá aprenda lo que tiene conocimiento de moda también para administración de empresas en cuanto a redes sociales. Será muy interesante ver cómo evoluciona, más que nada porque se trata del derecho de la libertad de expresión. A ver cómo evoluciona. Esto pasa con respecto a la tecnología y Twitter. ¿Qué les parece si ahora vamos a una pausa y regresamos con más información?